Muy buenas tardes, bienvenidos como cada martes a nuestro tiempo de running aquí a la sintonía de Radio Marca Vigo. Hoy os voy a empezar leyendo una definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española sobre una interesante palabra, reto. Dice la RAE que es una provocación o citación al duelo o desafío, y también nos da otra definición, que es objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo o un desafío para quien lo afronta. Pero la pregunta que yo os lanzo ahora es ¿qué hay más allá de esta definición? Es decir, ¿qué hay más allá de un reto? Nuestros invitados de hoy optaron por comprobar esta pregunta. Ellos, sin embargo, me parece mentira, se definen como gente normal que hace cosas extraordinarias, que no es poco. Hoy charlamos con algunos de los miembros de Más allá de un reto, Borja Ropero, Jorge Álvarez, Nacho Mosquera, muy buenas tardes, ya tardes a los cuatro, digo a los tres, que nos ha faltado uno, estaba diciendo yo, nos ha faltado Pino hoy, que se nos ha quedado por ahí. Oye, para los que no os conozcan, que yo creo que ya es poco, estábamos hablando ahora antes de empezar esta entrevista fuera de micros, ¿qué es esto de Más allá de un reto? Porque hablábamos que de hoy, en un mes, cumplís como, por decirlo, un año de vida. Pues sí, tú nos lo dijiste, nosotros ya ni nos recordábamos que al final con esto empezamos una pequeña andadura que lo único que pretendía era contar de las vivencias y los retos que afrontábamos un grupo de amigos, que es lo que somos ahora en estos momentos. Y como veíamos que de forma individual, cuando estas cosas hoy en día se vuelan en las redes sociales, parecía que a la gente le interesaban y que les gustaba, pues dijimos, oye, ¿por qué no lo contamos en grupo? Que es lo extraño, ¿no? Hay mucha gente que cuenta sus cosas en las redes sociales a través de blogs o del Facebook o del Instagram, pero lo cuenta de forma individual, pero poco veíamos en grupo. Entonces, aprovechando un poquillo que teníamos de todo, gente que ya llevaba muchos años, otra que estaba comenzando, gente que se dedicaba al mundo del deporte porque su formación profesional tiende hacia ello, gente que se incorporaba a este mundo del deporte, pues, pues, venga, vamos a contarlo, vamos a ver qué le parece a la gente y cómo lo reciben. Y de momento, pues mira, llevamos un año, eso significa que el recibimiento está siendo bueno. ¿Y qué ha pasado en un año? Me ha pasado de todo. Yo hoy preparando la entrevista he cogido el blog y he empezado para abajo, para abajo, para abajo, post, 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 para encontrar dónde empezaba en ese 23 de abril de 2015. Pero han pasado un montón de cosas. Venga, los chicos de fondo. Bueno, Jorge. Bueno, pues nada, durante este año hemos participado en un montón de pruebas y, bueno, no solo las pruebas en las que participamos, que hay de todo, porque esto es como... Caracolos de su padre y de su madre. Sí, una banda de locos. Porque hay una prueba y, bueno, ¿qué hay esto? Nos apuntamos, venga, ya llevan, pues tres, cuatro, seis. Y luego, pues, los entrenamientos, ¿no? Todos los fines de semana solemos hacer entrenamientos grupales, de bicicleta, tirar las largas de carrera. Y, bueno, un poco, como comentaba Borja, lo que pretendemos es contarlo a los demás, que sirva un poco también de fomento, ¿no?, de estas cosas, y pasarlo bien. En definitiva, tratamos de pasarlo bien entre amigos y, mira, es una forma como otra cualquiera, ¿no? Sí, y al final esto, en su momento surgió, realmente, porque un día, bueno, nosotros todos pertenecemos, todos, sí, en nuestro momento todos pertenecemos al Club Triálogo Mar de Vigo y entonces resulta que cuando nos dimos cuenta estábamos, creo que éramos 15 o 16, anotazos para ir a hacer un Iron Man, claro. ¿Así? Así, de repente. Como si no haces el margarito, voy a tomar el café contigo, venga, no, yo voy a hacer un Iron Man. Claro. Más o menos es así. Fue así, fue así. Oye, que yo estoy pensando en ir a Vitoria, venga, pues 10 más que se vean. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Y, oye, fue cuando dijimos, coño, vamos a contarlo, vamos a ver cuánto de interés genera esto. Y fuimos contándolo, fuimos contando cómo nuestra progresión hasta llegar al Iron Man, que era el objetivo del 2015. Claro, esto ahora ha provocado que la gente se ha interesado, se ha interesado por saber qué otras cosas hacemos, por saber cómo lo preparamos, por... A eso iba yo. A eso iba yo. Porque se habla mucho, sobre todo en el tema del running, yo creo que se habla mucho de la... Cuando vemos a mujeres, ¿no? Dentro de esta disciplina, se habla mucho de la conciliación, ¿no? Dicen que el running es el deporte de la conciliación para las mujeres y demás, pero para preparar una prueba así de larga, los que tenemos familia, la conciliación se pone encima de la mesa como un elemento más de entrenamiento. Sí, bueno, recientemente, precisamente, escribimos en el blog un post que un poco explicaba las horas de entrenamiento que al final te conllevaba el tener que preparar un Iron Man. Y bueno, salía una media, creo que eran de 15 semanales, 15 y 16 horas semanales. De media, sí. De media, claro, coges 15 horas semanales y dices, venga, pues, que son dos horas y poquito diarias, claro, dos horas y poquito, más ocho de dormida ya van diez, más las ocho de trabajo ya van dieciocho, más la familia que le tendrás que dedicar en algún momento. Sí, y al final... Te faltan horas. Y te faltan horas. Entonces, cuando te faltan horas, ¿qué es lo que se hace? Pues lo que se hace es quitarle tiempo a aquello que no puedes quitarle tiempo. No le puedes quitar tiempo a tu familia, no le puedes quitar tiempo a tu trabajo, bueno, pues, bueno, hay alguno que sí que se lo quita el trabajo, aunque el jefe no los deja. Pues entonces al final se lo sacamos al sueño o a la comida. Y ahora hablándolo antes de entrar, que yo no lo sabía, Jorge, por ejemplo, preparando la maratón de Oporto del año pasado, le coincidió de vacaciones en Euro Disney y se hizo la tirada de 32 kilómetros alrededor de Euro Disney. Sí, alrededor, justo. A las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, sí, para desayunar. 32 kilómetros, así. Y aquí llama a seguridad, dijo, aquí tenemos a un señor español que está en dos vueltas a Euro Disney, por favor, que hagan el favor de una a retirarle, ¿no? Sí, 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 claro, que ya ha venido la grúa. Sí, en nuestro caso hay que reconocer que tenemos dos grupos, ¿no? Digamos, dentro del grupo nuestro de entrenamiento hay como dos grupos. Está la gente de los que tenemos familia y están los que, como Nacho, pues no tiene hijos. No tengo hijos, es una cuestión, pero también tengo mi familia. Claro, claro. Yo vivo con mi novia y tal, pero la cuestión es que sí, hay que saber conciliar todo un poco, ¿no? Al final, porque como dice Borja, no le puedes quitar horas al trabajo, no le puedes quitar horas, quizás también, porque aunque no tenga hijos, tengo novia y mi novia pues también quiere estar conmigo. Y eso, trabajas, yo trabajo, estudio además también, entonces básicamente mi día a día consiste en levantarme, ir a trabajar, sacar ese poquito tiempo que tengo para entrenar y luego dedicarme a estudiar. Porque además este año estábamos hablando de Foramico que te estrenas. Sí, yo este año voy a hacer el Ironman por primera vez. Me voy a Copenhague, a la tierra de mi novia, y la verdad que pues intentando conciliarlo un poco así como buenamente puedo, ¿no? Y que te vayan contando ya los experimentados. Sí, no, bueno, lo bueno que tengo es que estamos en un grupo en el que hay gente ya que ha preparado mucho esta distancia, sobre todo el Ironman, la mayoría de todos nuestros preparadores es Pino, es el que falta hoy y tiene no sé cuántos Ironmans lleva Pino, pero lleva una barbaridad, o sea que sabe ya de qué va el tema y ya más o menos sabe cómo vivimos cada uno, cómo podemos conciliar cada uno nuestras vidas y cómo podemos entrenar, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, también una cosa muy típica es que de esas 15 horas no siempre van a ser dos horas a la semana, a lo mejor durante semana de lunes a viernes puedes entrenar una horita y ahí... Luego el fin de semana te pegas la manita. Exactamente, las 5 horas de bici de la tirada larga del fin de semana o un 60 más 60 famoso que son 60 kilómetros en bicicleta y luego haces la transición ya y te sales a correr por ejemplo, en mi caso, que yo tengo dos niñas pequeñas, yo le quito el tiempo a dormir, dormido en las horas de noche y, por ejemplo, en mi caso, la tele hace tiempo que ya dejó de ser... Ahí como puesta por el asentamiento que viene al otro, ¿no? Nosotros escuchamos Radiomarca. Ahí, ahí, así me gusta, así me gusta. Oye, hablábamos, Nacho se estrena este año, pero también hay nuevos retos para el resto de los integrantes. Contadme un poco cómo va a ser 2016, que aunque ya estamos en marzo, ya ha habido cositas, pero yo entiendo que lo gordo va a pasar ahora, ¿no? Sí, bueno, estamos ahora, comienza ahora en breve la temporada de triadón, ahora estamos con los tuadones y tal, pero bueno, para nosotros que llevamos un poco mayores, en algunos casos los tuadones son demasiado rápidos, somos más de... Más que ese, ¿no? Sí, 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 más de combustión lenta. Algunos que buscan larga distancia y otros que buscan colo también dentro del grupo, ahí un poco mixtos, eso sí que es cierto. Sí, un poco la previsión que tenemos para este año, pues eso es, ¿no? Vamos a hacer varios triadones de distancia Ironman, algunos de la propia franquicia y, bueno, pues en mi caso y otros tres compañeros más del grupo de entrenamiento, vamos a hacer un triadón de larga distancia, el que se hace en Galicia, que es el... el Northwest Rimán, que se celebra en Las Pontes, que también es distancia Ironman, y luego, pues bueno, otra parte de compañeros, pues harán triadones de media distancia y maratones, ¿no? Todo un poco encaminado, pues eso, a la resistencia y a pruebas de estas largas. Sí, de hecho, la primera gran prueba quizás sea el mes que viene, el 17 de abril, si no me equivoco, que unos cuantos nos vamos a Coruña a hacer la maratona. Así, y nos lo tomamos más un poco como preparación para el Ironman, ¿no? Sí, como un entrenamiento. Sí, un entrenamiento más. No vamos ni a buscar marca ni nada, simplemente, pues aclimatarnos un poco a la distancia, buscar sensaciones ya de cara a verano, que es cuando realmente viene lo gordo y los entrenamientos duros, pero ya para empezar a aclimatar un poco el cuerpo quizás, ¿no? Y los entrenamientos de calidad, ¿no? Exactamente. Buscar un poco... Si quieras que no, te pones el tosal y... Sí, 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 claro, no es igual. Oye, hay un post que me enviaba mucho, yo creo que sin mal no recuerdo desde Borja, cuando uno ya, bueno, pues se ha puesto un reto, lo has superado mejor, peor, pero ese de, ¿y ahora qué? ¿Qué? Cuando ya habéis superado, bueno, pues estas distancias que ya no son, pues un 10K, no, un triatlón, bueno, que ya más o menos los tenéis dominados, cuando superáis esas pruebas tan importantes, esa mezcla de euforia y vacío, ¿cómo se juega con ella? Sí, es una sensación muy como lo que estás comentando, el, venga, lo he conseguido y de repente dices, ¿y ahora qué? Ahora, ahora, he estado 7 meses preparándome para esto y resulta que lo he conseguido y ¿ahora qué hago, no? Pues increíblemente siguen apareciendo cosas y seguimos liándonos con cosas y, por ejemplo, el año pasado parecía que habíamos terminado y de repente no sé quién fue el que propuso hacer un trail de 58 kilómetros que nosotros... Esto es la madre de que seáis tanto, que manejáis tanta información. Claro, que nosotros apenas tocamos el monte y de repente nos vimos 8 tíos haciendo 58 kilómetros en el monte, no sé, estas cosas que no comprendes el porqué. Al final, vas superando. Este fin de semana yo voleé a Barcelona por cuestiones personales y me coincidió justo en volando hacia Barcelona... Sí, era Maratón y me coincidió en el avión... Ahora ya me explico yo. Decía, yo estoy obligación, Maratón. Pues fui a un curso realmente. Es que aproveché y... Bueno, pues en el avión de ida me coincidió con un chico que estaba inscrito para Maratón y se lesionó y no pudo correrla. Y venía con la mujer. Y entonces la mujer me decía lo que tú nos comentas, ¿no? Que me decía, claro, es que él cuando comenzó solamente es para presentarme a hacer el Ironman. Claro, y ya han pasado 3 años y siguen apareciendo cosas. Entonces yo digo, a ver, cariño, que ya lo del Ironman yo lo he superado. Ahora, ¿esto cuándo se acaba? ¿No? ¿Cuándo nos ponemos a tener hijos? Le decía. Y te ves en esta situación, que al final aparecen cosas nuevas y lo bueno de lo del grupo, de nuestro entrenamiento es precisamente eso, que a lo mejor si lo haces tú solo, llega un momento que te ves solo y te ves que no hay quien empuje, no hay quien ayude. No se evoluciona. Claro. Y entonces aquí es que siempre tienes a alguien que empuja, que tira... Te pica. Que te pica. Sí, sí, bueno, eso está muy presente. Tenemos piques por todos lados, pero al final es simplemente una cuestión de motivación y de superar los retos. Y tú lo has explicado de maravilla en el comienzo. Yo te he dado mis chuletas. Oye, Andrés, no sé cuánto nos queda. No sé si nos queda para... Nos queda un minutito, un minutito muy rápido. Bueno, ¿qué decir de lo que ha pasado? Yo no quería despedirme sin que mostraseis vuestra muy breve opinión sobre lo que lamentablemente tenéis que sufrir los ciclistas por las diferentes circunstancias. Sabemos, lo estábamos hablando antes de entrar y nos gustaría tratar el tema con cautela. Porque, sobre todo y antes de nada, evidentemente, mostrar nuestras condolencias a la familia de Tonín, del fallecido, y por supuesto, una pronta recuperación para todos los demás compañeros. Y tampoco, sinceramente, Nuria, no nos apetece meternos mucho más allá. Porque nosotros desde el blog hemos intentado simplemente, y desde nuestras redes sociales hemos intentado simplemente pedirle coherencia a la gente. Ya no, ya ni respeto, simplemente pedir coherencia. Y al final lo que recibes no es ni mucho menos coherencia. Entonces, no queremos complicarnos. Simplemente que entendamos que todos convivimos en la misma sociedad y que todos tenemos que, que estamos aquí para vivir y para no provocar la muerte de nadie. Entonces, simplemente es eso. Y nosotros no vamos a dejar de salir a la carretera, lo tenemos claro. Es porque disfrutamos con ello. Lo hacemos por disfrutar. Coherencia y prudencia. Nos vamos, chicos. Estaremos muy atentos al blog. Y a vosotros, a los que nos escucháis, pues hasta la próxima semana. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.